¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Historias Oscuras. El relato de hoy es un poco breve, pero está muy interesante. No olvides suscribirte a nuestro canal. Disfruta el relato. Dicen que en la ruta hacia Mexicali se puede ver a una casa de dos pisos. Algo vieja, solamente dos familias pudieron vivir allí, ya que después de su mudanza nadie quería vivir ahí, ni siquiera pasar cerca de la casa. Las personas miraban con temor a la familia que se había ido, ya que traía malas vibras, decían ellos. Muchas personas huían y otras les preguntaban que cómo es que vivieron ahí. ¿Qué pasó para alejarse de aquella casa? ¿Cómo es por dentro? Muchas preguntas. Y solamente dijo algo. Si bien fue mi mudanza, fue porque mi pequeña hija desapareció, ella y mi sobrina. ¿Por qué cree usted que desaparecieron? Preguntaban los reporteros. El señor solo dijo que no sabía, pero juró acabar con quien se las haya llevado. De pronto atrás, de todos los murmullos y preguntas, se escuchó. ¿Cree usted derrotar a lo que se llevó a su hija? Preguntó un anciano. Claro, yo mismo lo voy a torturar, dijo el señor. El anciano dijo, yo lo ayudaría, claro, si esa cosa estuviera viva. Todos murmuraron y el silencio invadió. Por aquí vivía una mujer muy bonita, que todo hombre quería. Y se hospedó en esa casa, y como toda mujer consiguió su media naranja. Pero lamentablemente para ella, era un infierno, ya que su amado la golpeaba y la humillaba en frente de sus amigos. Básicamente era una esclava. Un día, ella se escapó y logró llegar al bosque, donde se encontró con un hombre de negro y con sombrero. Él le dijo, veo que tienes problemas. Milagrosamente, él le obsequió magia negra, que solo podría utilizarse en las noches. Teniendo el valor, regresó a su casa y su marido furioso la golpeó. Y trató de ahorcarla, pero sus fuerzas no eran suficientes, así que ella sacó un cuchillo y lo apuñaló hasta dejarlo herido. Agonizando, vio como su amada se cortaba las piernas y salía volando como si fuese un pájaro. Él, con las pocas fuerzas que le quedaban, quemó las piernas y cayó muerto por el desangrado. Cuando amaneció, todos los vecinos escucharon un grito que despertó a todos. Pues resulta que la bruja había muerto de dolor y sufrimiento. Antes, los vecinos le preguntaron qué le había pasado y por qué su amado había muerto. Ella no respondió nada, pero lanzó una maldición en esa casa. Vecinos cuentan que después de aquel caso, se logra escuchar cómo una mujer llora y gime de dolor. Los hombres que golpean a sus mujeres fueron encontrados sin lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!